Aunque ya sabemos, que el mayor tesoro de un luchador enmascarado, ha sido siempre ocultar su identidad. Sin embargo, hay luchadores que por sus compromisos en películas, han aceptado por su propia voluntad participar sin máscara, como ya lo hemos visto en vídeos anteriores. En el caso de Tinieblas, él mismo ha manifestado en varias entrevistas, que varias veces participó como extra en películas, incluso, ha mencionado en cuáles. Por lo que no estamos haciendo una intromisión a la vida particular de él, como se podría llegar a pensar. En la película, Las momias de Guanajuato, con Santo, Blue Demon y Mil Máscaras, Tinieblas personificó, a la momia Satán. Como Mil Máscaras ya era un luchador consagrado, se entiende que Tinieblas, como recuerdo, se toma una foto sin su máscara de momia, con el Mr. Personalidad. En la película, Modisto de Señoras, en 1969, Tinieblas hizo un pequeño extra, casi al final, en donde personificó a un modelo para Sastre. Música 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 Música